Gigi Wow Yeah Wow Tú sabes que yo fui el que me acerqué Yo fui el que me presenté Pero no te toqué ni te sobé Yo fui el que te perseguí Te invito al VIP Yo fui el que te pregunté y tú a mí Oye chula, tú me pintaste Haz de la disco pa' la cama Con bellaqueo hasta mañana Hazme el amor mami Con ganas de espacio Con calma no seas manejo de fama Desde la disco pa' la cama Con bellaqueo hasta mañana Hazme el amor mami Con ganas de espacio con calma no seas manejo de fama Gata veneno va a toa Bebe jugó lechina y pasó a poa Y está cazando la serpiente Bua, bua Cuando le di un paseo en la canoa Le voy a dar con el pico la pali con la cua Masoquista Llego mi perdón el que conquista De vista Saca el chico al diente en la pista Artista No te guíes de protagonista Que en esta película dudo que me resista Desde la disco pa' la cama Con bellaqueo hasta mañana Hazme el amor mami Con ganas de espacio con calma no seas manejo de fama Desde la disco pa' la cama Con bellaqueo hasta mañana Hazme el amor mami Con ganas de espacio con calma no seas manejo de fama Llegó el que te asfixia Cuidado que tu no salga en las noticias Te asfixia La muerte tuya mi gente asfixia La rica que fuma y se desfixia La que tome música y se envicia Cuando se habla de sexo en la cama no lo desperdicia Que en este momento ella se quiza Suencia Que yo me alicia la que te ficha Sentencia Vamos a dejarla en emergencia Sabes Que yo fui el que me acerque Yo fui el que me presente Pero no me toque ni te sobe Yo fui el que te persegui El que te invito al VIP Yo fui el que te pregunte y tu a mi Oye chula tu me pinta te ah Desde la disco pa' la cama Con bellaqueo hasta mañana Hazme el amor mami con ganas de espacio con calma no seas manejo de fama Desde la disco pa' la cama Con bellaqueo hasta mañana Hazme el amor mami con ganas de espacio con calma no seas manejo de fama Aquí les tenemos la combinación del momento Gaby Puedo suave pa' Mi interdon es el galán sin darte chance DJ Tu sabes Tu sabes que gallina vieja da buen caldo ok Tu sabes Desde la disco pa' la cama mamá Desde la disco pa' la cama Escobar Seguimos dando palo papi Que se aguanten con esta Los sopranos pa' Aguanta Aguanta lo que venga Cuentas GabbEN G1 NEGAL TRICHU Gracias.